Namaste, familia Itam, aspirantes a Itam, ¿cómo están? Buenas tardes, vamos a comenzar con nuestra práctica de yoga. Como siempre, calentando un poquito con saludos al sol. Recordamos, Surya Namaskar, Surya Sol, Namaskar, Salud. Vamos a entrar en raíz, salvo y en los pisanguisos y podemos dedos abiertos para empezar a conectar. Palmas al frente en Tadasana, la postura de la montaña, y cerramos los ojos. Y dimos tan acelerados que perdemos conciencia de nuestro cuerpo, respiración, pensamientos, emociones. Es nuestra oportunidad con la práctica de yoga, vamos a sentir el peso de nuestro cuerpo a través de la planta de los pies hacia la madre tierra. Dándonos estabilidad en nuestro mundo terrenal, en nuestro mundo material. Y recorremos el cuerpo hacia arriba, las piernas firmes, como dos pilares que sostienen todo nuestro cuerpo. Ando en trabajando ligeramente, protegiendo la columna, dando estabilidad a la postura. Ojos están relajados, recordamos homón de toscar en su lugar. Brazos activos, abriendo dedos. Cuello relajado, relajamos entrecejo, soltando la presión en la frente. Relajamos párpados, visualizando los pesados, pesados. Y relajamos mandíbulas, soltando la presión en los dientes. Vamos a empezar a observar con ojos cerrados nuestra respiración. Para entender cómo estamos en este momento, dado que la respiración está conectada con las emociones. Si es acelerada, quizá hay ansiedad, estrés. Si es pesada, que nos cueste trabajo respirar. Quizá hay preocupación, enojo. Si es pausada, hoy estamos más tranquilos, observamos esto. Y comenzamos ahora sí con Uyai Pranayama. Respiración vitoriosa, respiración oceánica, cerrando, abriendo el epiglótis, la parte posterior de la garganta. Inhalamos, como imitando cuando suben las olas del mar. Exhalamos, estrellan contra la arena. Que realmente se escuche la respiración. Continuando con esta respiración pausada, llevamos nuestra atención hacia la coronilla y visualizamos un rayo color violeta que sale de la coronilla y se expande hacia el universo, hacia el cosmos. Dándonos estabilidad en nuestro mundo del cuerpo sutil, del cuerpo energético, los chakras. Entonces, tenemos un equilibrio de los pies hacia la tierra, hasta la coronilla, hacia el universo, alargando la columna. Y con este equilibrio llevamos las manos en posición de oración, al centro del pecho, cerca del corazón. Y en este momento vamos a pensar en una intención a la cual le queremos dedicar el esfuerzo de la práctica de hoy. Una intención puede ser algo que queremos lograr, alguna meta, objetivo, algún buen deseo o sanación que tengamos para algún ser querido, varios seres queridos o para nosotros mismos, otros seres queridos. Pensamos en este momento en la intención. Siempre es importante pensar en una intención a la cual dedicar el esfuerzo para ponerle más corazón a nuestra práctica. Y suave, abrimos los ojos, vamos con saludos al sol. Primero con pausa, recordamos poco a poco más dinámicos, escuchando a nuestro cuerpo para no lastimarnos. Comenzamos, inhalamos, subimos brazos. Extendemos como si quisiéramos alcanzar el cielo despertando la columna, en una exhalación frente hacia las rodillas. Y ahí vamos a soltar un momento. Dejemos que realmente la cabeza caiga por su propio peso. Estamos tanto tiempo en la computadora que mantenemos la cabeza arriba. Me observo y relajo. Suelto cabeza en el largo cuello. Si podemos, cerramos los ojos. Con ojos cerrados podemos ver más que con ojos abiertos, sobre todo tratándose de un trabajo de introspección. Y ahí mantenemos, recordamos, rodillas un poquito flexionadas, para no lastimar las rótulas. Sienta como la sangre regresa a la cabeza. Mantiene la mente despejada para pensar con la realidad. Reducir estrés y ansiedad de manera bastante eficiente. Dos respiraciones más aquí. Bien, a la siguiente inhalación. Espalda derechita, manos en piso o en piernas viendo al frente. Exhalamos, manos al piso. Caminamos hacia atrás. Rodillas al piso. Y deslizamos hacia acá. Y ahí mantenemos. Si hay problemas en la espalda baja, flexionamos un poquito codos hacia atrás. De otra manera, alargamos. Si no hay problemas en cervicales, cabeza hacia arriba, ojos un poquito más hacia arriba. Y ahí mantenemos respirando por la nariz, pensando en los beneficios de la postura. Cobra fortaleza la espalda. Contribuye a una columna equida. La presión que sentimos en el pecho ayuda al correcto funcionamiento del corazón y ayuda a eliminar grasa del cuello. Tres respiraciones más aquí. Bien, en una exhalación vamos hacia atrás. Metemos dedos a los pies y subimos a Adho Mukha. Rodillas un poquito friccionadas para poder llevar peso de la pelvis hacia atrás con espalda derechita. No importa que se separen talones del piso. Pero de esta manera estamos equilibrando, repartiendo el esfuerzo en todo el cuerpo. De otra manera, cuando queremos llevar talones al piso, sucede esto. Exagerando. La espalda se hace ronda y el peso del cuerpo se va hacia adelante. Y ahí estamos cargando fuerza equivocada. En brazos, espalda, cuello. Al momento de flexionar. Lleva un peso de la pelvis hacia atrás. Coccis hacia el cielo. Bien. Y mantenemos aquí respirando con la nariz. Las posturas de inmersión como esta tienen efectos tranquilizantes en cuerpo y en mente. Dos respiraciones más aquí. A la siguiente inhalación caminamos, pierna derecha frente, izquierda extendiendo tronco, manos, piso o piernas. Exhalamos frente, rodillas. Inhalamos, subimos completamente. Exhalamos, cerramos, vamos más dinámico. Inhalamos, subimos, espalda un poquito hacia atrás si queremos. Exhalamos frente, rodillas. Inhalamos. Inhalamos, tronco a la mitad. Exhalamos, caminamos, chaturanga o rodillas al piso. Inhalamos, urba muka o cobra, escuchen a su cuerpo. Exhalamos, subimos directo. Adho muka o flexionando rodillas. Inhalamos, caminamos ahora primero pierna izquierda al frente para trabajar combinaciones diferentes. Derecha extendiendo tronco. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, subimos, espalda. Exhalamos, cerramos. Inhalamos, subimos. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, tronco a la mitad. Exhalamos, caminamos, obringamos, chaturanga o rodillas piso. Inhalamos, mulha, mukha, okora. Exhalamos, adho mukha. Inhalamos, caminamos, obringamos, suave extendiendo tronco. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, subimos. Exhalamos, cerramos. Inhalamos, subimos. Inhalamos, exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, tronco a la mitad. Exhalamos, caminamos, obringamos, chaturanga. Inhalamos, urba mukha. Exhalamos, adho mukha. Inhalamos, caminamos, obringamos, suave extendiendo tronco. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, subimos. Inhalamos, subimos. Exhalamos, cerramos. Inhalamos, coordinando respiración con movimiento. Exhalamos, movimientos conscientes, no mecánicos. Inhalamos, tronco a la mitad. Exhalamos, caminamos, obringamos, chaturanga. Inhalamos, inhalamos, burba mukha. Exhalamos, adho mukha. Inhalamos, caminamos, subimos, suave extendiendo tronco. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, subimos. Inhalamos, exhalamos, cerramos, cerramos los ojos. Inhalamos. Exhalamos. Observen, ya entró el calor del cuerpo. Yoga genera energía, incluso guarda una reserva para cuando lo necesitemos más adelante. Se acelera un poquito la respiración, el ritmo cardíaco. Pero a la vez la mente ya está más centrada, enfocada en nuestra práctica, aquí y ahora. Vamos a mantener ojos cerrados y vamos a hacer otros tres agujos al sol, con ojos cerrados, para hacer más conciencia de cada movimiento y más conciencia de nuestra respiración y también sintiendo el movimiento de la columna. Comenzamos, ojos cerrados. Inhalamos, subimos brazos, espalda. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, tronco a la mitad, manos, piso o piernas. Exhalamos, caminamos, sobreentamos, chaturanga. Inhalamos, urla mukha. Exhalamos, adho mukha. Inhalamos, caminamos, sobreentamos, suave, extendiendo tronco. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, subimos. Exhalamos, cerramos. Siguiendo ojos cerrados, inhalamos, subimos, movimientos conscientes. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, tronco a la mitad. Exhalamos, caminamos, sobreentamos, chaturanga. Inhalamos, urla mukha. Exhalamos, adho mukha. Inhalamos, caminamos, sobreentamos, suave, extendiendo tronco. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, subimos. Exhalamos, cerramos. Último, superconsciente, ojos cerrados. Inhalamos, subimos. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, tronco a la mitad. Exhalamos, caminamos, sobreentamos, chaturanga. Inhalamos, urla mukha. Exhalamos, adho mukha. Inhalamos, caminamos, sobreentamos, suave, extendiendo tronco. Exhalamos, frente a rodillas. Inhalamos, subimos. Exhalamos, cerramos, descansamos. Inhalamos. Exhalamos. Bien, abrimos los ojos. Bien, y vamos de frente ahora a trabajar, a probar un poquito más nuestro equilibrio. ¿Qué tal? Muy diferente, ¿no? Hacerse los alzor con ojos cerrados. Te concentras más en ti mismo, en tu cuerpo, en tu respiración, pensamientos. Y además aprendemos más la coordinación. Vamos a enraizar muy bien pie derecho. Bien, esquiel. Hacerse, cerca, manos en crestas ciliacas. Y abrimos hasta donde nos deje. Recordamos, la idea de mantener las manos en las crestas ciliacas es que no se rote todo el cuerpo con tal de abrir la pierna. Porque ahí lastimaríamos, torceríamos la rodilla derecha. Hasta donde nos deje. Puedo dejar ahí el pie, el pie al piso. O empiezo a subir un poquito la pierna. O un poquito más. O tomo y voy hasta arriba. ¿De acuerdo? Donde cada quien lo sienta, escuchando a nuestro cuerpo. Más importante que la parte física en yoga es la parte mental. Hacia donde dirigimos nuestros pensamientos mientras hacemos las posturas. Pie derecho perfectamente enraizado al piso. Pie en la derecha firme como un pilar que sostiene todo nuestro cuerpo. Abdomen trabajando ligeramente, protegiendo columna, dando estabilidad a la postura. La pierna abra hasta donde nos deje la cadera. Está perfecto. Y vamos con manos en posición de oración. Al centro del pecho, cerca del corazón. Y buscamos nuestro punto fijo al frente. Ese punto fijo o drishti que nos ayuda a centrarnos solo en nuestra práctica. La práctica es individual. Y recordamos, yoga no es una competencia. Es todo lo contrario. Se trata de soltar el ego. Y cada quien obtendrá los beneficios de las posturas a nuestro ritmo. Prishasana, el árbol. Como un árbol crecería sus ramas. Crecemos nuestros brazos hacia el cielo. Mantenemos la micro fricción en codos. No llevamos brazos arriba. Nos relajamos, sobre todo para que se relajen hombros o homógritos en su lugar. Y ahí mantenemos tres respiraciones más. Fuerza, equilibrio, concentración, enfoque para la práctica y para la vida diaria. Y suave, relajamos brazos. Relajamos pierna. Vamos con el otro lado. Enraizamos muy bien pie izquierdo. Manos en crestas ciliacas. Abrimos hasta lo menos de, sin girar la pierna izquierda. Y empezamos a subir la pierna. O la tomamos y la llevamos hasta arriba. También dependiendo de la ropa que tenemos, a veces se resbala más o menos. No pasa nada. Donde estemos hoy, está perfecto. Manos en posición de oración. Pie izquierdo enraizado. Pierna izquierda firme. Abdomen trabajando. Y como un árbol crecería sus ramas, crecemos nuestros brazos hacia el cielo. Y ahí mantenemos. Respirando, pensando en los beneficios de la postura. Todas las posturas de Hata se mantienen un momento. A veces más, a veces menos, dependiendo de la rutina. Pero se mantiene un momento para entrar más profundo justamente. Y siempre pensando en los beneficios para que nos traiga más beneficios. Tres respiraciones más aquí. Ojo, nunca dejamos de respirar para que el cuerpo no pierda energía. Nos pasa mucho también en la vida diaria. Esta es una enseñanza que debemos llevar a la vida diaria. Cuando empieza más tensión, ansiedad, estrés. Hacemos respiraciones más cortas. Se empieza a volver como un círculo vicioso. Cada vez hay más ansiedad. O a veces, incluso muy concentrados. Aguantamos la respiración. Por eso hacemos tanto hincapié yoga en las respiraciones. Y procurando hacer las calas, una vez que nos acornemos más largas y profundas. Recuperando poco a poco la capacidad de respirar. Bien. Soltamos brazos. Soltamos pierna. Sacudimos para soltar un poquito de esfuerzo. Y vamos ahora con Garudasana, el alta. Enraizamos de nuevo pie derecho. Pien de izquierda pasa por enfrente y hacia atrás. Flexionando rodillas. ¿Qué tanto escuchamos a nuestro cuerpo? ¿De acuerdo? Si hay problema de rodillas, casi no voy a flexionar. Bien. Extiendo brazos. Brazo izquierdo encima de derecho. Entrelazo y entrelazo. Me puedo quedar aquí. Primer nivel abrazando hombros. Acercando. Pisa un poquito más. Eso sí. Codos a la altura de los hombros. No relajo. Están activos los brazos. O bien entrelazo. Si entrelazo, de nuevo no están aquí abajo. Estamos empezando con brazos para arriba. Y de esa manera podemos sentir una mayor expansión de la espalda. Obsérvense. Mantenemos un momento aquí. Garudasana. El águila. Al entrelazar brazos y piernas. Permitimos que circule mejor la sangre. En todo nuestro cuerpo. Que fluya la sangre. En el cerebro. Espalda ahorita está derechita. Y llene su atención. Recordaros. A la espalda. Medio espalda alta. Sientan como se expande. Soltando contracturas en la espalda. En el cuello. Hombros. Dos respiraciones más aquí. Y ahora sí vamos un poquito más profundo para también entrar en los órganos internos. Vamos a flexionar un poquito más rodillas si podemos. Y si no, de todas formas acercamos el codo hacia la rodilla. Y ahí relajamos el cuello. Viendo un punto fijo hacia el piso. Sentimos la presión en órganos internos. Ayudando a su correcto funcionamiento. Además seguimos trabajando con nuestro equilibrio. Y con la circulación de la sangre en todo nuestro cuerpo. Dos respiraciones más aquí. Siempre que puedan cierren los ojos. Incluso en posturas como estas de equilibrio. Va a ser un reto mucho mayor. Pero es bueno. No están en casa. Entonces pueden cerrar un poquito los ojos. Si quieren equilibrio, cualquier cosa. No pasa nada. Recordamos. Retomamos la postura con calma y desde el principio. Pero el efecto es un mayor reto. Cerrar los ojos con estas posturas que encuentran equilibrio. A la siguiente inhalación, abdomen trabajando para regresar hacia arriba. Protegiendo columnas. Soltamos brazos. Soltamos pierna. Bien. Vamos hacia el otro lado. Enraizamos muy a pie izquierdo. Piena derecha pasa por enfrente y hacia atrás. Flexionando rodillas tanto como no sea cómodo. Abrimos brazos. Brazo derecho encima de izquierdo. Entrelazo y entrelazo. O me quedo aquí. ¿De acuerdo? Y aquí ahorita todo. Ahí estamos con la espalda derechita. Respirando por la nariz. Pensando en los beneficios de la postura. Equilibrio, concentración. Mejorando la circulación de la salida del cuerpo. Soltando contracturas en espalda, hombros, cuello. Dos respiraciones más aquí. Puedo probar, ¿no? Cerrar los ojos. Cuando cerramos los ojos, el drishti. Nuestro punto de enfoque puede ser visualizar el entreseco. ¿De acuerdo? Bien. Si quiero abro los ojos o los mantengo cerrados. Y vamos a llevar codo para que toque la rodilla. Y ahí relajamos el cuello. Viendo un punto fijo al piso y mantenemos. Sientan que también estamos entrando en la articulación de hombro y de caderas. Abriendo espacios en articulaciones. Ayudando a lubricarlas. Cualquier extensión en articulación ayuda a lubricarlas. Muy importante, pues así como el equilibrio. La lubricación en articulaciones se pierde con el paso del tiempo. Dos respiraciones más aquí. Y a la siguiente inhalación, con el abdomen trabajando, regresamos. Soltamos brazos, piernas. Sacudimos. Bien. Vamos a llevar al frente de nuestro mat y vamos a tomar nuestro bloque. Recordamos en casa hemos utilizado cualquier bote de plástico, una caja, un tupperware. Pies bien enraizados. Y vamos a llevar primero brazos al frente. Manteniendo la micro flexión en los codos. Dedos abiertos. El bloque, bote o caja está en la parte ancha de la mano. Y vamos a presionar. ¿De acuerdo? Incluso ahí permítanse cerrar los ojos. Y hagan el trabajo de soltar y volver a presionar. Y observen el movimiento, sientan el movimiento de sus homómetros. ¿De acuerdo? Y observen la fuerza en sus brazos. La fuerza en espalda. La fuerza también, se va un poquito a cuello y claro a pectorales. Vamos a estar trabajando fuerza de músculo profundo. Dos respiraciones más aquí. Presionando el bloque todo el tiempo. Abrimos los ojos. Relajamos un poquito los brazos. Si presionara ahorita. Para poder llevar pie derecho hacia atrás. Y entrar en virabhadra sana uno. Recordamos rodilla izquierda, no bravas el talón. Pierna derecha extendida. Pie derecho en corredor. Si fuera mucho por el equilibrio, puedo acercar un poquito el pie. Y enraizarlo completamente. Pero que esté lo más de frente posible. Si abro como un guionero 2, el pie a 45. Y roto el cuerpo hacia adelante. A la rodilla la estoy torciendo. Eso se ha visto mucho. En yoga. Terapéutico y alineamiento restaurativo. Entonces si no enraizo, que vea de frente. O quiero trabajar. Y aquí hay una mayor extensión en la torrilla. Quiero trabajar eso, me quedo así. Quiero trabajar más mi equilibrio. Lo mantengo en corredor. ¿De acuerdo? Y ahí, ahora sí, sin presionar bloque, llevamos brazos hacia el cielo. Y ahora sí, lo presiono. Recordamos, hombros están relajados. Homoplatos en su lugar. Pies enraizados, piernas firmes, abdomen trabajando. Relajando, brazos activos, presionando el bloque, fortaleciendo músculos profundos. Relajamos cuello, relajamos rostro. Relajamos el entrecejo. El esfuerzo es con brazos y piernas, no con el rostro. Eso lo aprendí de mi maestra Bridget Dogeville, quien desarrolló el yoga restaurativo y la barbilla. Porque en efecto, ¿no? Cuando hacemos un gran esfuerzo, estamos confundiendo el entrecejo, presionando las mandíbulas. Entonces me observo eso de manera consciente y relajo. Ahorrándonos mucho dolor de cabeza, de mandíbulas, de cuello. Dos respiraciones más aquí. Mantenemos el bloque con la mano izquierda y hacemos la transición hacia Guerrero. Dos, ahora sin raíz o pie derecho, lo meto a 45 grados, tronco vertical, brazos horizontales, hombros relajados, dedos de la mano derecha abiertos, bloque en la mano izquierda. Giramos cabeza para ver el bloque y mantenemos piernas firmes, como dos pilares que sostienen todo nuestro cuerpo. Entrando suave en la postura, mantenemos respirando, pensando en los beneficios. Fuerza, voluntad, equilibrio, concentración para la práctica y para la vida diaria. Recordamos, en yoga hay posturas de fuerza, equilibrio y extensión. Muy bueno hacer los tres estilos de posturas en diferentes niveles. Cualquier nivel, todos traen los mismos beneficios. Pero lo que obtenemos de yoga es mejorar nuestra calidad de vida, una sensación de bienestar, de optimismo. Entonces recuerden, ahorita que estamos en casa, alumnos de LITAM, profesores, aspirantes a LITAM, directores de prepas, aprovechen este tiempo también para invitar a sus familiares, traer a sus hermanos, a sus papás, que practiquen yoga con ustedes. Vamos a hacer de nuevo la transición hacia guerrero uno, yendo hacia el frente, pie derecho en el corredor, dos respiraciones, más aquí. Bien, y ahora entramos en guerrero tres. Vuelvo a relajar la fuerza de los brazos, bloqueo al piso, yo me echo un poquito hacia atrás para, que no se come de la imagen. Y bien, ahora sí, extiendo, pierna izquierda, elevamos, pierna derecha, pie derecho flexionado, yendo un punto fijo hacia el piso, mantenemos guerrero tres, restaurativo con la ayuda del bloque. Los apoyos restaurativos nos ayudan a entrar más profundo a las posturas, pero más seguro para nuestro cuerpo. Tres respiraciones más aquí. Bien, suave, regresamos, pierna derecha, a que alcance la izquierda, dejamos el bloque a un lado, y relajamos el punta nasana, la pinza. Si pueden, de nuevo aquí, cierren los ojos. Y puedo observar, no hay una mayor sensación en isquiotibial derecho. Ahorita los vamos a igualar. Ahorita trabaja un poquito más este músculo, pero muy bueno, porque de esa manera podemos alargar un poquito más el punta nasana, y se alarga un poquito más el músculo, que se acortan mucho estos dos, porque pasamos mucho tiempo sentados. Al relajarnos poco a poco, al alargarnos, también podemos soltar dolores en la espalda baja, y en los músculos profundos de esa zona. Bien, vamos a regresar con la espalda de rodita. Descansado entre posturas, inhalamos. Exhalamos, cerramos. Otra inhalación, inhalamos. Exhalamos, tomamos bloque. Y vamos de nuevo. Ya sentimos, ya hicimos el ejercicio de sentir el bloque. Vamos a entrar directamente en guerrero uno. Pie derecho bien enraizado. Pie de izquierda se va hacia atrás, ya sea en corredor o si enraizamos el pie, que esté lo más de frente posible. Rodilla derecha no rebasa el talón. Elevamos brazos. Y ya que esté arriba, presionamos bloque. Relajamos hombros homócratos en su lugar. Y ahí mantenemos trabajando el guerrero y la guerrera que todos llevamos dentro. Pero no un guerrero que destruye. Al contrario, un guerrero, una guerrera que construye, que protege, que cuida a otros seres y a nosotros mismos. Es muy importante aprender poco a poco el amor por uno mismo. Dicen los textos de yoga, no por egoísmo, sino que al contrario, si estamos bien con nosotros mismos, podemos aportar más a los seres a nuestro alrededor. Dar más amor a los seres a nuestro alrededor. Dos respiraciones más aquí. Todo el tiempo presionando el bloque. Recordamos, los brazos están trabajando, no están de vacaciones. Recordamos, yoga es una disciplina, no un ejercicio. A la siguiente inhalación, hacemos la transición hacia guerrero dos, llevando el bloque hacia la mano derecha. Pie izquierdo enraizado, metido cuarenta y cinco. Rodilla derecha sigue sin llevarse al talón. Tronco vertical, brazos horizontales, hombros relajados, dedos de la mano izquierda abiertos. De la derecha con el bloque y giramos cabeza para ver el bloque. Y ahí mantenemos, sientan su cuerpo fuerte, su equilibrio, su enfoque, respirando por la nariz. Y recuerden, si hacen la práctica con sus familiares, con quien está en casa, aún así, la práctica, nunca hay que olvidar que la práctica es individual. Yoga no es competencia, no voy a ver si otro lo hace mejor o no. No voy a competir que ayer yo estaba mejor de equilibrio y hoy no. No, tampoco voy a competir contra el tiempo. Simplemente suelto el ego y disfruto de la postura, de los beneficios que me trae cada postura. Conociendo mis limitantes para no lastimarme, pero sí esforzándome un poquito más cada día. Y lo más importante, disfruto mi práctica. Vamos a hacer la transición de nuevo hacia guerrero uno. Pie izquierdo en un lado. Dos respiraciones más aquí. Bien, y vamos a guerrero tres restaurativo. Relajamos, ahora sí no presionamos el bloque. Para colocarlo al piso, extendemos pierna derecha, elevamos pierna izquierda, alargamos la columna. Bien, punto fijo al piso, pie izquierdo flexionado. Para mantener la pierna activa y mantenemos tres respiraciones. Nunca dejamos respirar para mantener el cuerpo con energía. Bien, suave, regresamos, pierna izquierda. Alcanzar a la derecha, dejamos el bloque. Relajamos en Upanasana. Y cierro los ojos. Observen ahora la mayor sensación. Está en el isquiotibial izquierdo, porque es el que acaba de trabajar. Vamos a dejar que suelte un poquito a ambos músculos. Abrimos los ojos. Manos enraizadas. Caminamos o brincamos a Chaturanga. Inhalamos Urba. Exhalamos Adho Mukha. Mantenemos perro mirando hacia el marco. Vamos a llevar mano izquierda un poquito hacia el centro del mat. Separamos brazo derecho por abajo del cuerpo. Pasa. Y tomamos la pierna izquierda a la altura que no sea más cómodo. Y observen aquí lo que voy a hacer. La atracción de la mano derecha hacia la pierna izquierda me va a ayudar a hacer la torsión en el tronco. Giro cabeza. Para ver en dirección hacia la axila izquierda. Si esto fuera mucho, llevo rojillas al piso. Y ahí mantenemos. Las torsiones son muy buenas. Estamos eliminando no solo grasa de la cintura, sino más importante, la grasa que está alrededor de órganos internos, ayudando a su correcto funcionamiento. Estamos exprimiendo al cuerpo de toxinas. Dando movilidad a las vértebras. Dos respiraciones más aquí. Dos respiraciones más aquí. Suave. Mano derecha al centro del mat. Mano izquierda se separa, pasa por debajo, tomamos pierna derecha y hacemos la torsión del tronco. Y ahí mantenemos, pensando en los beneficios de la postura. Vamos dando un masaje a las vértebras. Vamos dando un masaje a órganos internos, dando movilidad a las vértebras. Dos respiraciones más aquí. Una columna sana es un cuerpo sano. Nos podemos. Nos podemos. Bien. Soltamos. Tríceps. Tríceps. Los músculos atrás de los brazos. Cuesta más trabajo de fortalecer. Cuesta más trabajo de fortalecer que el bíceps, pues son más cortos. Vamos a plancha. Inhalamos plancha. Podemos. Podemos acomodar un poquito aquí las piernas. Si necesito, llevo rodillas al piso. De otra manera, extiendo. Cuerpo paralelo al piso, abdomen trabajando. Vamos a exhalar llevando pelvis hacia el cielo. Inhalamos plancha del delfín. Exhalamos del delfín. Inhalamos plancha. Exhalamos del delfín. Inhalamos plancha. Exhalamos del del delfín. Una más. Inhalamos plancha. Exhalamos del del delfín. Mantenemos. Bien. Muy buen esfuerzo. Suave. Llevamos rodillas al piso. Pies junto a rodillas separadas. Y nos sentamos en balazana frente en el piso. Brazos alargados. Y ahí de nuevo dense el permiso de cerrar los ojos. Disfruten la extensión en brazos, en espalda. Disfruten cómo se abren las generas. También en las articulaciones guardamos muchas contracturas. Las contracturas son bloqueos mentales que guardamos con el paso del tiempo. Entonces con yoga, al abrir, suelta contracturas, también estamos ayudándonos a sanar emocionalmente. Es la parte más hermosa de yoga. Recordamos, yoga es una disciplina que viene del sufijo yu, que significa en sánscrito unión de cuerpo, mente y alma. Y ya vamos con manos a la altura de los hombros para ayudarnos a incorporar de manera segura. Y vamos un poquito más hacia delante de nuestro macho. Para que sea más fácil entrar en la siguiente postura. Claro, si yo tuviera mucho de lo en rodillas, me voy a sentar en su casa en la postura sencilla. De otra manera, rodillas juntas y separamos un poquito más los pies. Como que se sobresalen un poquito de los glúteos. Y ahí nos mantenemos un momento con la espalda de luchita. Vamos a permitirnos aquí un momento cerrar los ojos. Y sientan, hagan conciencia de cómo se extienden los muslos. Abrimos la articulación de rodillas. Que se vaya lubricando un poquito más. Vamos a practicar dos minutos, solo dos minutos, nuestra micro meditación de mindfulness. Recordamos. Bueno, si vente, nos cuesta trabajo incluso solo mantenernos dos minutos que nos hemos cerrado. Pero dense este gran regalo. Lo van a sentir. Si nada más me enfoco en mi respiración. Cualquier pensamiento que llegue, recordamos. Lo dejamos pasar. Cualquier preocupación, pensamiento al pasado, al futuro. Lo dejo pasar, que fluya. Y siempre regreso a solo sentir cómo enrizar el aire a todo lo largo del conducto nasal. De esa manera traemos nuestra mente al momento presente. Y podemos tener al menos unos minutos, unos segundos de verdadera paz, verdadera felicidad. Entonces, a partir de ahorita, dos minutitos nada más. Van a observar que con este trabajo consciente, se empieza a calmar mucho más la respiración, a hacerse más profunda. Es más fácil identificar si estoy tensando algún músculo. Lo relajo y quizás se sienta, se suelte algún dolorcito que tenía. Y la mente deja de viajar tarde. Cualquier pensamiento, lo tomo con mucha distracción, lo acepto, no pasa nada. Regreso siempre solo a sentir mi respiración. Este es el principio de la meditación vipassana, conocido como anapana. De hecho, Maynes es vipassana, la meditación que enseñó Buda hace más de 2.500 años. De hecho, aprovechando que ahorita, con todo lo que está al lado de mi perrita, ni siquiera eso nos tiene que distraer. Cuando estamos aprendiendo a respirar y a meditar, no nos debe distraer nada. Lo que pasa en un camión, no nos debe distraer. Poco a poco aprendemos más. A aislar los estímulos externos, que es una de las etapas del yoga, para después aprendernos cada vez más a concentrar la sexta etapa, para entrar en meditación la sexta etapa. Y ya hemos visto otras veces, la octava ya es el Nirvana, un estado del cual nada más alcanza alguien como Buda. Unas respiraciones más aquí. Bien, suave, abrimos los ojos. Observen solamente con este ratito de respirar, de manera realmente consciente, con ojos cerrados. Ya se siente una... Tenemos una sensación de bienestar interna. Empieza una quietud. Entonces, intenten estas micromeditaciones de imágenes. Cada vez que durante su día y estén de repente hartos, o una molestia, o una tristeza, o una desesperación, cualquier sensación, cinco minutitos. Si con dos hay efectos, con cinco minutos, incluso cinco de pies, un poquito más, va a tener grandes efectos en su cuerpo, en su mente y en sus emociones. Bien. Vamos ahora hacia atrás. Vamos a entrar poco a poco en el peso un poquito más profundo. Me puedo quedar aquí con puntos flexionados viendo el frente, o relajo paredes hacia atrás, o arqueo un poquito más la espalda para entrar con coronilla hacia el piso. Manos en posición de oración, punta de los dedos viendo hacia el cielo, mantenemos viendo un punto fijo. La postura del pez completo. Recordamos, lo hemos hecho otras veces, pero con piernas extendidas. Si prefiero eso, o piernas en su cásana, adelante. Y mantenemos, sientan como estamos, manteniendo, permitiendo una columna erguida, fortaleciendo la espalda, abriendo pecho, abriendo corazón, alargando muslos. Mantenemos unas respiraciones aquí, pensando en los beneficios de la postura. Y recordamos, puedo ir cambiando de posición. Si es mucho así, regreso sobre mis codos, o regreso con piernas extendidas. Sientan también como estamos, permitiendo alargar el cuello y la parte frontal. Hablando energéticamente, estamos trabajando el sexto chakra, el quinto, perdón, quinto chakra. Y el séptimo chakra. En realidad todos, pero los que más fuerte estamos trabajando son quinto y el séptimo. Cuatro respiraciones más aquí profundas. Cuatro respiraciones más aquí profundas. Mejorarme poco a poco, cuidando mi cuello. Bien. Y aquí me quedo un ratito más. De las pocas posturas que hacemos de espalda redondita, manos a un lado de nuestro cuerpo. Espalda relajada. Bien, un punto fijo al frente. O cerramos los ojos, entrando un poquito más de tiempo en las piernas. La articulación de la rodilla. Cuello relajado. Suave. Abriendo los ojos y vamos a salir de la postura. Vuelve a un lado como para salir poco a poco. Y aprovechando que las piernas están flexionadas, vamos a mantener piernas en el cuerpo. derecha de frente y vamos a hallar pierna izquierda hacia el otro lado, pie izquierdo enraizado para entrar en otra torsión. Entonces, recordamos los glúteos lo más posible en el piso, inhalamos, alargamos la columna, trabajamos el espejo y al exhalar rotan hacia su izquierda, brazo derecho presiona la pierna izquierda, podemos mantener el brazo extendido pero simplemente vean ahí que nos estamos ayudando con el brazo hacia la pierna para hacer esta torsión o puedo mantener el brazo flexionado, mano izquierda atrás de nosotros o yemas de los dedos, giramos cabeza un poquito más hacia la izquierda y ahí mantenemos viendo un punto fijo. Si hubiera problemas en cervicales mantengo la cabeza de frente, alineada con el frente de mi cuerpo y ahí mantenemos ojos abiertos o bien ojos cerrados visualizando el entrecejo. Pensando en los beneficios de las torsiones, eliminando grasa de la cintura, de órganos internos ayudando su correcto funcionamiento, dando movilidad a las vértebras, visualicen con ojos abiertos o cerrados, mejor cerrados claro. Justamente la torsión desde el sacro hasta las cervicales. Dos respiraciones más aquí. Y suave, inhalamos, alargamos la columna y al exhalar suave, regresamos al frente. Bien. Vamos a cruzar un poquito más la pierna derecha sobre la izquierda y ahora ambos talones ven hacia atrás para entrar en Gomu Kassara. Si no salen a las rodillas no pasa nada, hasta donde entremos está perfecto. Manos y yemas de los dedos atrás de nosotros para ayudarnos a alargar la columna. Y aquí cierren los ojos, de nuevo, permítanse este gran regalo de cerrar los ojos para hacer un mayor trabajo de introspección. Y lleven su atención hacia la cadera derecha, hacia la, perdón para ustedes, cadera izquierda, trabajo en espejo. Y siéntalo como estamos entrando profundo. Muchas veces las posturas de extensión como esta llegan a ser más fuertes incluso que un terreno. Y obsérvese, si hay desesperación, cualquier emoción que llegue, es normal, estamos moviendo emociones, sacando emociones con yoga. Cualquier emoción, no la reprimo porque tarde o temprano regresa, pero tampoco la alimento. Le doy su tierno, su espacio, su importancia en ese momento, pero después sí es importante transformar esa emoción negativa hacia algo positivo, hacia un aprendizaje. Vamos a entrar más profundo, voy caminando hacia adelante, poco a poco, hasta donde lleguemos, metemos barbilla, cerramos los ojos. Con cada exhalación quizá podamos bajar un poquito más. Y ahí mantenemos, mantenemos con voluntad, fortaleciendo la mente desde el corazón. Entrando más profundo en la cadera izquierda. Y aquí también sientan. Al ir hacia adelante, estamos presionando órganos internos. Seguimos ayudando a su funcionamiento. Aliminar grasa de las bíceras queda más peligrosa y difícil de eliminar. Dos respiraciones más aquí. La siguiente inhalación suave realizamos. Observe que con posturas de extensión al momento de relajar, de regresar y relajar, es cuando viene esa sensación de bienestar. Recuerden, después de la tormenta viene la calma. Bien, vamos a soltar la pierna. Vamos hacia el otro lado, pierna izquierda flexionada, rodilla punta al frente, pierna derecha pasa por encima, pie derecho bien enraizado, glúteos bien hacia el piso. Inhalamos, alargamos la columna y al exhalar rotamos hacia la izquierda, hacia su derecha. Y con el brazo empujamos la pierna para que nos ayude realmente con esa atracción a hacer esa torsión. ¿De acuerdo? Y puedo claro flexionar el brazo izquierdo, mano derecha va hacia atrás. Si no hay problemas en cervicales, giramos también la cabeza hacia atrás. Y mantenemos viendo nuestro punto fijo, que puede ser cualquier marca de la pared, alguna marca de algún adorno que ustedes seleccionen. O bien con ojos cerrados, nuestro drishti será el entrecejo, visualizar el entrecejo del tercer ojo, el sexto chakra. Dos respiraciones más aquí, pensando en los beneficios de la postura, exprimiendo al cuerpo de toxinas, no solo de algunos alimentos que a veces consumimos, sino más importante, todas las toxinas que guardamos por las impurezas mentales que generamos los seres humanos. Desde miedos, sensaciones que nos producen los apegos, enojos, rencores, ira. Todo eso lo estamos soltando con ayuda del yoga. A la siguiente inhalación alargamos la columna y al exhalar suave regresamos. Cruzamos un poquito más la pierna izquierda por encima, para ustedes la derecha. Si no se alinean las rodillas no pasa nada, poco a poco. Manos y más de los dedos atrás de nosotros y alargamos la columna. Y aquí cerramos los ojos. Sientan que estamos entrando profundo en la cadera derecha. Claro, ahorita también hay sensación, un poquito más fuerte que hace rato, en la izquierda porque la trabajamos primero. Pero sobre todo la cadera de la pierna que está encima es la que vamos a trabajar más fuerte en este momento. Si queremos abrir los ojos o mantenerlos cerrados, ya conocemos el movimiento, vamos a entrar más profundo, caminamos manos hacia adelante. Al estado de lleguemos, metemos barbilla y mantenemos. Con cada exhalación es como si quisiéramos bajar un poquito más. Presionando la luz interna, ayudando a su correcto funcionamiento. Abriendo espacio en caderas, moviendo emociones, soltando bloqueos mentales que guardamos con el paso del tiempo. Siempre abrimos muchos espacios en yoga. Recordamos, la respiración es como el agua. Fluye por todos lados, pero solo donde hay espacio. Por eso damos espacio en yoga. Abrimos los ojos y a la siguiente inhalación. Lento, suave, regresamos. Exhalamos, soltamos el esfuerzo. Muy bien. Soltamos pierna derecha, izquierda. Muy bien. Y ahora vamos a tomar nuestros cojines y cobijas para acostarnos en Shavasana, restaurativo momento. Y vamos a hacer de nuevo hoy una variante. Nos acostamos, pegados a los cojines. Siempre hay uno extra para la cabeza. Y hoy vamos a dejar las piernas en mariposa, plantas de los pies tocándose. Como es poquito de tiempo que estamos en Shavasana, esto está bien, nos ayuda a descansar un poquito. Ya si se quisieran quedar muchos, no puede ser 10 minutos o 5 al menos. En Shavasana es preferible piernas extendidas cuando se acuesten para que realmente descanse el cuerpo. Que no se empiecen a dormir o a ser molestos por la posición de mariposa. Pero repito, en este caso, que es un par de minutitos, podemos descansar un momento en mariposa. Manos en la nuca para ayudarnos a acostar protegiendo el cuello. Y ahí soltamos brazos. Palmas hacia el cielo para recibir la energía solar de día. Si queremos colocamos antifaz en los ojos. Metemos barbilla. Mantenemos ojos cerrados. Dejen que las caderas se abran, que caiga por su propio peso. Claro, si hubiera molestia por alguna lesión, por alguna contractura, puedo abrir las piernas en abanico. Entonces ustedes escuchen. Como cualquier postura, me escucho y estoy donde más cómodo esté para mi cuerpo. Permitimos un momento a nuestro cuerpo descansar. Permitimos a nuestra mente y respiración calmarse para continuar nuestro día. Vamos a ir recorriendo el cuerpo de pies a cabeza. Imaginando que lo metemos a una tina de agua bien caliente. Esa sensación de que se enfunden los músculos en el agua caliente va a ser la que visualicemos mientras recorremos nuestro cuerpo. Relajamos pies, pantorrillas, muslos. Relajamos glúteos, abdomen. Espalda baja, espalda media, espalda alta, sobre los cojines, dentro de la tina de agua bien caliente. Relajamos pecho, hombros, brazos, antebrazos, manos y dedos de las manos. Están tan relajados que se siente cierto cosquilleo en la punta de los dedos. Si ponemos especial atención, quizá podamos sentir el calor que se genera en la palma de las manos. Somos energía. relajamos cuello, cabeza y todos los músculos de la cara. Entresejo, párpados, mandíbula. Relajamos lengua. Estamos completamente relajados de la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, sintiendo como cada milímetro de nuestro cuerpo se descansa en cada milímetro del piso, procurando por un momento mantener la mente en blanco. ¿Pero qué quiere decir esto? Solo calmar los pensamientos e impulsar. Cualquier pensamiento que llegue a la mente, lo dejamos pasar. Llega otro pensamiento, lo dejamos pasar que fluya. La mente es como un lago. Cuando está en constante movimiento, no deja reflejar bien los árboles que tiene a su alrededor. Es poco a poco vamos regresando. Empezamos a mover dedos de los pies, tobillos, dedos de las manos, muñecas. Cuando nos sintamos preparados, abrimos los ojos. Nos estiramos como si nos acabáramos de levantar. El estiramiento es el mejor ejercicio de relajación que tenemos que hacer cada mañana antes de bajar de la cama. Recuerde girarse hacia un lado para incorporarse de manera segura protegiendo cervicales. Y nos sentamos en su casa en la postura sencilla. Inhalamos, elevamos brazos, acariciando el espacio, extendiendo la columna. Exhalamos, bajamos manos en oración. Inhalamos, nos abrimos brazos, recibiendo el nuevo día. Felicitamos por su práctica, por su gran esfuerzo el día de hoy. Familitan, aspirantes, sanitar, profesores de prepa, todos los que nos estén acompañando. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana, 6 de la tarde. Namaste, Namaskar.